... Volvemos al piso de Radio Rebelde 10 y 8 de la mañana querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 15 27 79 31 41 es el celular para que te comuniques con nosotros por supuesto podés hacerlo a través de nuestras redes sociales Twitter Facebook, Instagram, Telegram por qué no también podés sumarte a través de estas plataformas y si hablamos de plataforma y hablamos de cómo comunicarnos tenemos que hablar de la educación en la Argentina que también es parte de la agenda por más que recién hablábamos de esta gran escucha que fue el gobierno de Mauricio Macri hablábamos de por supuesto algunas declaraciones de algunos exfuncionarios también tenemos que hablar de qué pasa con la educación esta continuidad que se da en este contexto de pandemia donde los chicos están en sus casas donde los padres somos como algo así unos facilitadores que también ayudamos en cuanto a la enseñanza algo que no habíamos pensado nunca digamos a ser parte de nuestros hijos, hijas y también los docentes, una nueva realidad donde tampoco se esperaba y cómo se hace en un contexto donde por supuesto la desigualdad sigue existiendo no todos tienen acceso de la misma manera para hablar de esto estamos con Gabriela Dicker Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación es doctora en Educación licenciada de la UBA especialista en Historia de la Educación y Pedagogía bueno, Gabriela te saluda a Julián Saúd el doctor Federico Obrowski y Juan Manuel Basos de Revista Martia ¿cómo te va? hola, buenos días ¿cómo están? gracias por atendernos, Gabriela no, por favor gracias a ustedes bueno, esta es la duda que tenemos ya no como periodistas sino también como padres y madres de cómo se da esta continuidad pedagógica la podemos llamar así que sucedió desde los primeros 15 años de clase que tuvieron los chicos de manera normal podemos decirlo y ahora en este contexto ¿cómo venís evaluando? ¿cómo viene evaluando el ministerio esta realidad? bueno, en principio hay que decir que la continuidad pedagógica ya en estos meses viene transitando distintas etapas diría yo al principio y en la experiencia de ustedes mismos como padres lo deben haber reconocido tuvo una expresión un poco más caótica podríamos decir sí, totalmente se puso de manifiesto en un principio creo yo un compromiso muy importante de parte de todos los docentes por sostener la comunicación y por encontrar maneras de sostener la actividad educativa y con el paso del tiempo se fue sistematizando más organizando las comunicaciones los tiempos de trabajo los contenidos que era posible trabajar por estas vías de modo que estamos ahora en una situación yo diría un poco más estable pero que también registra el agotamiento de los chicos de las familias de los docentes en un periodo que se volvió por supuesto mucho más largo de lo que anticipábamos inicialmente y que ahora tendremos que evaluar a ver en qué condiciones se está dando efectivamente bueno me parece interesante porque ustedes están pensando una evaluación que me imagino no entendí bien si ya se está dando porque aparecía que o por lo menos la información era que en julio iba a haber resultados preliminares no los definitivos pero una evaluación que iban a ser a nivel nacional de docentes familias y alumnos para entender cómo viene esta continuidad pedagógica sí exactamente estamos ya implementándola es una evaluación en la que lo que queremos es construir un panorama lo más riguroso y representativo posible de la respuesta que dio el sistema educativo argentino a la situación de la pandemia y para esto estamos desplegando ahora mismo distintas líneas de relevamiento una es una encuesta directivos en una muestra de 5.000 escuelas que representan el universo de escuelas tanto a nivel provincial como en los ámbitos rural, urbano privadas y públicas una línea de encuestas a docentes que involucra 20.000 docentes de los distintos niveles de la educación obligatoria y una encuesta a hogares porque necesitamos entender bajo qué condiciones se ha sido posible sostener la enseñanza desde las escuelas y a partir de los recursos con los que contaban nuestros docentes y bajo qué condiciones las familias han podido aprovechar los recursos que se pusieron a disposición y qué vías de comunicación con qué intensidad se pudo sostener el trabajo con los chicos atendiendo a una preocupación fundamental que vos señalabas al inicio que es que sabemos que la pandemia el aislamiento social y la suspensión de clases inevitablemente profundizan las desigualdades ya existentes en el sistema educativo claro y esto es algo que necesitamos documentar yo te escuchaba al principio una de tus respuestas y pensaba en esto una cosa era prepararnos para 15 días donde nosotros éramos facilitadores de la tarea y otra cosa yo me imagino en algunas familias donde por supuesto no hay recursos materiales incluso también dificultades para alfabetizar a tu hijo o para enseñar una cosa es enseñar a fumar y restar que por ahí para algunas personas no sea fácil explicar esto otra cosa no sé enseñar binomios otra cosa es toda la currícula de primer año de la secundaria de un técnico me imagino son desafíos para las familias muy difíciles y para los docentes también hay muchos docentes que al igual que nosotros nacimos sin todas estas redes sociales y sin estas capacidades incluso herramientas técnicas para poder enseñar a distancia también hay una falencia y lo hablábamos con Gentili y habíamos hecho una nota con Pablo Gentili y también esta idea de que como y al mismo tiempo actuó rápido el Estado ¿no? con materiales que ya tenía gracias a a los distintos canales de encuentro gracias a lo que se hizo en la televisión pública pero al mismo tiempo habla de las deficiencias ¿no? y cuántas cosas se pueden hacer interesantes para enseñar ¿no? porque al mismo tiempo uno termina cayendo en videos de YouTube ¿no? que por ahí no son muy muy interesantes pero que necesita información y no tiene donde recurrir Sí es una situación que superpone muchas capas diría yo de complejidades una evidentemente es la disponibilidad de recursos materiales para sostener educación a distancia fundamentalmente los recursos virtuales o que permiten la educación virtual conectividad y disposición de dispositivos tecnológicos en las casas no podemos olvidar que la pandemia llega a la Argentina con el 51% aproximadamente de los chicos en edad de la educación obligatoria bajo la línea de pobreza claro con lo cual tenemos ahí una primera cuestión que tiene que ver con si se dispone o no de recursos materiales la otra es que tantos recursos simbólicos dispone las familias para acompañar la educación de los hijos pero también aún en el caso de familias o hogares con adultos a cargo con niveles educativos incluso de nivel superior no hay por qué suponer que los adultos a cargo en todos los hogares están preparados para acompañar no cualquier educación sino una educación que todavía quiere ser comandada por la escuela porque no está en juego acá solo qué tan capaces son los adultos a cargo de los chicos y chicas para sostener actividades formativas sino que es una actividad formativa muy particular codificada de una manera particular que es la actividad escolar entonces a esa complejidad le tenemos que sumar además algo que me interesa detenerme en una palabra que vos usas que es deficiencia en relación con la formación de los docentes y de las escuelas para sostener esta modalidad yo me quiero detener en esta palabra porque no creo sinceramente que debamos calificar la falta la falta de experiencia o de tradición en el sistema educativo argentino para trabajar exclusivamente en una modalidad educativa a distancia como deficiencia en rigor lo que tenemos acá es una situación completamente inédita inédita en la historia de los sistemas educativos en el mundo que es la obligación repentina de sostener una forma educativa muy particular que es la forma escolar sin sus dos condiciones fundamentales una es el encierro escolar esto es es una forma educativa que transcurre con los chicos adentro de unas instituciones y una forma de organización muy particular del tiempo educativo entonces creo que tenemos voy a decirlo así que serenarnos en relación con las expectativas que tenemos respecto de lo que puede ocurrir en una situación como esta yo diría que dado lo inédito de la situación el sistema educativo argentino ha tenido una respuesta extraordinaria y aún en circunstancias en las que los recursos materiales y simbólicos están distribuidos de manera muy desigual el Estado ha salido a multiplicar los recursos en una escala que no tiene comparación con ningún país en el mundo en una escala en cantidad de recursos que es la producción de materiales impresos y el sostenimiento de una agenda analógica muy fuerte muy importante tanto en la televisión como en la radio estamos con Gabriela Diker Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación hablando de esta situación y poniéndola en contexto la verdad que Gabriela nos ayudas a incluso estas desesperaciones que no sé si existe la palabra nos agarran para poder ponerlo ponerlo arriba de la mesa tranquilo y como si vos serenémosnos y pensemos todo lo que se hizo Juan Manuel Vasos te quería hacer una pregunta Gabriela ¿cómo estás? buen día te quería te hago una pregunta con dos partes por ahí la primera tiene que ver con que hemos hablado tantas veces en contra de las pruebas estandarizadas porque justamente terminan escondiendo las diferentes realidades que conviven al interior de nuestro país y o por qué en este caso una herramienta que le hace las mismas preguntas a un chico de Jujuy que un chico de Lamba nos daría un buen punto de partida para una investigación y por otro lado si la muestra es significativa como para justamente identificar esas diferentes realidades y cómo pueden llevarse adelante desde cada una de las familias sí a ver primero te hago una aclaración en relación con este proceso de evaluación nacional que estamos llevando adelante y es que no incluye justamente pruebas estandarizadas de aprendizaje esto es es una evaluación nacional de la respuesta que es el sistema educativo que intenta reconstruir fundamentalmente las condiciones bajo las cuales se ha sostenido la continuidad pedagógica en la Argentina esto en un análisis que se combina también con otra línea de la evaluación que es una sistematización de las políticas tanto jurisdiccionales como estatales que se sostuvieron durante este periodo para poder en todo caso entender y documentar qué efectos se pudieron producir en este sentido es una evaluación muy innovadora y de hecho está teniendo algunas repercusiones y nos han pedido asesoramiento de algunos países de la región porque queremos rescatar la idea de evaluación del sistema educativo pensado más en términos de evaluación del modo en que el Estado garantiza condiciones para ejercer un derecho que en términos de resultados de aprendizaje individual entonces en este caso no incluye pruebas estandarizadas para volver a tu pregunta manera de aclaración sí yo diría que es todo lo contrario queremos evaluar qué respuesta pudimos dar teniendo en primer plano la voz de los protagonistas de este asunto que son los hogares los propios chicos en la línea de encuesta hogares que estamos desarrollando junto con UNICEF cuando hay adolescentes en la casa responden los adolescentes directamente y directores de escuela y docentes así que en ese en ese sentido creo que vamos a obtener una información que más que enmascarar las desigualdades en las condiciones lo que intenta es ponerla sobre la mesa porque entendemos y esto es una premisa que sostiene permanentemente nuestro ministro de educación que solo poniendo los problemas arriba de la mesa podemos diseñar mejores políticas para abordarlas ¿no? Gabriela nunca tenía una segunda parte que me olvidé ah perdón sí sí eso me ha que ver con la representatividad ¿no? ah sí 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 perdón sí sí es una muestra representativa a nivel nacional y provincial también va a ser representativo sus resultados en un sector público o estatal y privado y en los ámbitos rural urbano de hecho estamos haciendo estas encuestas que son encuestas en línea con un seguimiento telefónico que nos asegure la sustitución de casos para asegurar la representatividad de la muestra está clarísimo Gabriela para terminar más allá de los resultados que se esperan para este mes para el mes de julio los preliminares por supuesto no los definitivos por supuesto que la evaluación va a dar en detalle lo que ustedes quieren saber esto que decías vos que el ministro Nicolás Trota dice de poner arriba de la mesa para poder planificar políticas educativas ahora podemos decir que la Argentina es un país desigual y que por lo tanto va a haber desigualdades ¿cómo evalúa? me imagino previendo algunas respuestas y además vos más allá del rol que cumplís sos por tu currículum no necesitas que decirnos que conoces sobre la historia de la pedagogía en la Argentina ¿cómo crees que se afronta esta situación que por supuesto es inusual novedosa en cuanto a la pandemia y a la cuarentena pero que habla de las desigualdades de un país que por supuesto más allá de la respuesta que no sabemos cómo ni cuándo se va a volver a la escuela de alguna manera vamos a volver a la escuela en algún momento no sabemos cuándo pero cómo cómo se afronta esta desigualdad en la educación mira yo creo que tenemos que poder salir de esta situación con una escuela mejor que la que teníamos y esto puede sonar raro pero está claro que no vamos a volver a la misma escuela que teníamos y tenemos que poder decir que no queremos volver a esa misma escuela que suma a las desigualdades sociales existentes formas muy específicas de producción de desigualdad entonces no me gusta pensar que que una pandemia como esta que ha producido tantas muertes en el mundo es una oportunidad pero tampoco puedo dejar de decir que si es un momento para definitivamente dar algunos pasos en relación por lo menos con los mecanismos que producen escolarmente la desigualdad y acá hay algunas cuestiones vinculadas con los regímenes académicos que sostiene nuestro sistema educativo con definiciones curriculares y con las formas de organización del tiempo y del espacio en la escuela que creo que deberíamos poder sacudir un poco el problema de la desigualdad educativa es un problema muy complejo como ustedes saben como el de la desigualdad social en general pero en relación con educación me gusta citar un sociólogo francés Christian Baudelot que hace unos años y luego de 40 años de investigación sobre el tema escribió un artículo que se llama lo sabemos todo pero nada cambia y lo que dice a esta altura lo sabemos todo sobre la desigualdad educativa pero no logramos moverla y me parece que esta es una situación en la que todo eso que sabemos tiene que estar a disposición de un conjunto de políticas que no puedan ser simples digo no no es una política que aborda una sola dirección definitivamente el problema de la desigualdad educativa tiene que ser abordado desde sus múltiples dimensiones al mismo tiempo al mismo tiempo porque cuando el derecho a la educación está vulnerado lo están otros derechos y por lo tanto creo que lo que nos espera la salida de la pandemia es un trabajo muy intenso para construir una escuela más igualitaria dando pasos que el sistema educativo argentino hasta ahora no ha podido dar Gabriela muchas gracias por permitirnos parar un poco la pelota de la agenda cotidiana que esto también es un tema muy importante de las familias y del sistema educativo argentino y poder ayudarnos a poner la cabeza un poco en el agua y pensar que educación queremos y cual la que siempre quisimos cambiar bueno como bien decís vos por ahí ante tantas muertes no hablar de oportunidad pero bueno ante la posibilidad hay que hacerlo ojalá ojalá vos y todo el equipo que hace en parte del Ministerio de Educación lo puedan hacer Gabriela un beso enorme gracias 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 a ustedes por ocuparse de este tema gracias 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 por ver el video.